Conforme voy teniendo que desmontar algunos expulsores os voy grabando cómo se desmontan y cómo se montan. En este caso tenemos que desmontar unos expulsores de una Benelli superpuesta. Así que veniros conmigo que vamos a desmontarlos. Empezamos empujando el expulsor para subir la pieza que retiene el mismo. Así dejamos libre la cabeza del tornillo que retiene esta pieza. Apretamos de nuevo el expulsor para bajar esta pieza y ya quedaría libre todo el expulsor. Ya podríamos extraer el expulsor, extraer la guía y su muelle. Ahora para quitar la pieza que retenía el expulsor simplemente tenemos que deslizar hacia abajo con mucho cuidado ya que tiene un muelle lateral que es muy fácil de perder. Aquí os lo enseño. La finalidad de desmontar estos expulsores principalmente era para la limpieza exhaustiva de los mismos. Así que aprovechamos y me acompañáis a limpiarlo. Una vez limpio procedemos a engrasar aquellas piezas que necesitan lubricación. Y ahora procedemos a montar los expulsores. Primero vamos a introducir la pieza que retiene este expulsor. Introduciendo el muelle lateral como estáis viendo y con mucho cuidado de que no se escape presionamos e introducimos en su hueco. Una vez dentro ponemos el muelle que ya lo teníamos y su guía y ahora sí el expulsor. Subimos la pieza al máximo, ahí, e introducimos el tornillo que sujeta la pieza de retenida del expulsor. Ya tendríamos este expulsor montado. Pues ya habéis visto cómo se desmontan los expulsores de una Benelli, en este caso una Urbino del calibre 20. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por verme. No olvides darle a like, comentar y suscribirte.